La bajada del paro resulta bastante positiva con respecto a una importante mejoría fiscal de nuestra economía, aunque desgraciadamente tuvimos un mal verano en el turismo insular. Los libros vuelven a la carga y, por supuesto, se han aprovechado las rebajas para ultimar las compras en prendas de vestir. Con todos estos detalles no podemos echar atrás la vista en las reformas llevadas a cabo por el ayuntamiento en los colegios del Granel y Tenagua, que ahora veremos, para mejorar la comodidad de los alumnos que son ya casi una veintena. Por otra parte, nuestro deporte y nuestra programación de DPS Televisión sigue creciendo, que ya lo veremos. Hablaremos de la recién estrenada página web con todas sus novedades y nuestra extensión de programas durante esta cuarta temporada en emisión. De esta forma, comienzan los informativos. Hola a todos, bienvenidos a este informativo mensual donde la vocación del servicio público de nuestra información se pone al pie de la actualidad para contarles todas las noticias locales, regionales, nacionales e internacionales con el objetivo de que Punta Llana sea promocionada y tenga la mejor información actualizada. En esta primera entrega les vamos a hablar de las reformas que se han llevado a cabo en el barrio del Granel. Ahí están viendo cómo el colegio Rita Rodríguez Álvarez estaba reformándose antes del inicio del curso escolar, además de que en Tenagua se han acometido las adaptaciones pertinentes. Por una parte, en el Granel, por problemas de humedad, se colocaron azulejos en las paredes, mientras que en Tenagua se ha colocado un pollo de cocina con un fregadero. Además, en el CIP Punta Llana se instala el tubo portacables con el fin de poner la luz en el gimnasio a una inconstrucción. En nuestra página de sucesos les tenemos que hablar de una trágica noticia. Un hombre de 38 años ha fallecido mientras practicaba pesca submarina en la costa de Punta Llana. En un principio, el servicio de urgencias Canario lo intentó recuperar de la parada cardiorrespiratoria que padecía, pero no se pudo hacer nada por salvarle la vida a su llegada al hospital. El barrio del Granel ha finalizado las obras del local social con el objetivo de adaptación para las tres asociaciones existentes en dicho lugar. La Asociación de Amigos Lacadorniz, la Asociación de Vecinos y la Asociación de Mayores. Se trata de un local que se puede dividir para realizar más de una actividad al mismo tiempo, además de disponer tres oficinas con las asociaciones ya nombradas respectivamente. Un local que tiene una superficie de unos 451 metros cuadrados. El alcalde José Adrián muestra su satisfacción para convertir este local en un lugar de referencia y ocio y también que sirva de punto de encuentro para los puntallaneros. Y ya para dejarles en nuestra programación de DPS Televisión que sigan disfrutando, les vamos a dejar con otras imágenes que han dado de sí nuestro informativo de Punta Llana en otras noticias internacionales. Yo les puedo comentar que un centro comercial de Nairobi ha sido arrollado por un grupo islamista, eso a nivel internacional, y que Santa Cruz de la... y por otro lado en las Islas Canarias, vamos a destacar en la Isla de Palma que Santa Cruz de la Palma va a elegir el mundo del terror como temática principal del Carnaval 2014. Por otro punto, a nivel regional, es decir, en Canarias, se va a implantar una ley de educación que, según dice José Miguel Pérez, no es viable la 11 y se creará una ley adaptada a la comunidad autónoma de Canarias. Y por otro... y ya para despedirnos DPS Televisión, como ya lo veréis, ya lo veréis dentro de un momentito, ha estrenado su nueva página web inaugurada por tres, por varias secciones. Y la vais a ver en unos instantes. Les dejamos con otras imágenes destacadas en el mes de septiembre. Que lo pasen bien y nos vemos en un nuevo informativo el próximo mes. Salud y suerte. 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 Gracias por ver el video.